hola qué tal cómo estás te habla betty romerito y hoy quiero presentarte un software de escritorio no es un plugin no funciona bajo wordpress es un software que tú te descargas y te instalas en tu ordenador vale este software lo que te deja hacer es esto que está haciendo aquí el poner estos estas barras aquí de las mujeres juguetes nada y esto esto es un vídeo de youtube vale lo descargue y le puse estas bandas aquí con ese software el software se llama memester hay muchos hay muchos en el mercado pero el que yo estoy usando ahora mismo es memester esta es la interfaz yo tengo la versión en it la normalita existe la versión pro pero yo no tengo la versión pro yo sólo me compré esta la versión en it vale este es el dashboard que puede dejar hacer muchas cosas buscar vídeos buscar gif y esto es para hacer los vídeo memes y gif memes puedes buscar y por ejemplo un mix y yo le pongo por keyword o por trending y los que yo quiera que me ponga en pantalla voy a darle a hacer en el caso de 10 para que veas cómo buscan ahí están y me pone aquí los que son trending topic el día de hoy o el día que tú ejecutes el programa vale se tendrá un poquito porque está un poco cargado mi ordenador pero bueno ahora aparecerán aquí las tienes este este aquí hay que hay más aparecerán solamente los días que yo le he pedido que me aparezca de tren de entopía los días que yo le pedí vale a ver si minimizó un poco la pantalla porque no pueden ser mejor así vale y lo que nosotros tenemos que hacer como creadores escoger el que sea por ejemplo esta o está en el que tú quieras de que te guste más este que es de wonder woman por ejemplo y le podemos dar oa descargar oa crear meme voy a darle a crear meme quieres bajarlo a tu ordenador siempre lo va a descargar antes de que tú hagas el meme no voy a decir que sí y lo va a descargar voy a parar un poco el vídeo lo que lo descarga y lo vuelve y lo sube para que veas cómo se hace el meme bueno ya lo ha descargado y en automático me ha lanzado esta pantalla veis ya me aparecen aquí las dos bandas rojas vosotros podéis poner el color que queráis el que sea ese es el background vamos a ponerlo por ejemplo en amarillo porque la imagen es oscura con un color verde fosforito y así lastima un poco la retina pero bueno la cosa es que llame la atención un poco más llamativo y luego el front color podéis multiplicarlo también y luego avisionamos test texto podéis poner aquí título descripción y taxi queréis y si no pues simplemente a texto vamos a dar clic en la text y aquí ya podéis teclear lo que queráis por ejemplo todas tus películas por un dólar y ponemos aquí por ejemplo por ejemplo la página de netflix netflix.com o si queréis si estáis haciendo una promoción de netflix pues podéis poner aquí lo de netflix pues podéis poner aquí lo de netflix por ejemplo si fuera un samsung pues el sorteo de samsung la netflix ahí yo voy a ponerlo así y luego aquí abajo voy a poner a dato texto a dato texto me está aquí y voy a poner promoción 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 por tiempo limitado limitado y lo voy a bajar aquí voy a poner por aquí central así así y podéis poner también emoticonos emojis de este tipo vamos a poner por ejemplo esta y lo voy a poner aquí y voy a poner ahí en la otra aquí no tenéis que ponerlos los que sean pero bueno yo lo estoy poniendo porque pues los pongo vale y ya está simplemente tenéis que dar a crear meme y lo va a crear ah es el nombre el sitio vamos a poner netflix por ejemplo netflix y la descripción cuentas de netflix netflix a un euro euro tax películas y netflix y le damos a crear el meme ahora sí ya dice espera un momento lo estamos creando y cuando lo hayamos creado ya nos va a dejar publicarlo donde nosotros querramos vamos a esperar un poquito si veo que tardaba mucho lo hay esta vez me pide guardarlo y lo voy a poner aquí test netflix gif lo guardamos lo está guardando y una vez que esté guardado yo ya lo puedo publicar ya está ahí está cuentas netflix a un euro y me voy a ir ahora ya sea a mi dashboard o al schedule y ya aquí yo puedo programar mis todos mis memes ahí están profile settings vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si serví así son los trámites nada video memes tengo esta que es una que ya he hecho que esta que se mostraba ahora esta la de los perritos y vamos a ver si me pongo el gif meme aquí está netflix y yo lo que puedo hacer es postearlo ahora programarlo o borrarlo si no me gusta lo borro si no puedo dar a postear ahora Y me va a pedir que le ponga en qué cuenta En la fecha y la hora Y le voy a dar a post now Y ya, lo estará posteando En la parte de abajo que vosotros me estáis viendo Voy a poner aquí abajo Dice posteando Segundos que faltan, 2, 1 Y ya, se posteará ¿Veis? Y es así de fácil trabajar con Memester, ya lo ha posteado Ahora nos vamos a ir al perfil de De Aimee Para verlo Aquí ponéis los profiles En esta versión yo solo he puesto uno Puede ser que nos deje poner más Pero la verdad es que no No lo he mirado porque solo estoy trabajando Con este perfil Pero podéis poner más, supongo En los settings es por si queréis Usar proxys Y luego los reportes, bueno pues los reportes De lo que estamos viendo La ayuda, aquí están los Vídeos de entrenamiento Que en realidad es Cómo usar el memester Y sobre todo cuando vamos a A conectar nuestra cuenta Aquí por ejemplo Para conectar esta cuenta Nosotros tenemos que hacer una aplicación No es como las aplicaciones normales Que tardan un montón Y en fin Sí que nos vamos a ir al developer Pero es muy muy sencillito ¿Vale? Bueno pues aquí está El schedule Por si lo queremos programar Programarlo Fecha y hora Y ya está Es muy fácil de usar Y podéis aprovecharlo para hacer Muchas cosas Si trabajáis e-commerce Si trabajáis CPA Como lo trabajo yo Y queréis hacer así Por ejemplo Esta como la cuenta de Netflix Podéis hacerlo ¿Veis? Esta es la página De compra A ver si me deja ponerla Es el ejemplo Es esta Demester in También está la versión pro Pero insisto Yo no tengo Y no he probado La versión pro Solamente He adquirido La versión Elite Pero a mí con eso Ya me es suficiente Si vosotros tenéis Unos requerimientos mayores O lo que sea El precio es La Memester Elite Por un año 37 dólares Y la pro Que está aquí En la página Porque este no tiene otro Simplemente tiene La Elite Y la pro Y la pro 47 ¿Qué tienen de diferentes La pro y la Elite? Bueno pues en la pro Os voy a dejar hacer más cosas Voy a quitarle el audio Bueno no, vosotros no lo escucháis 20 grupos de Facebook 30 páginas 10 perfiles 15 cuentas de Twitter Extende los límites de posteo Actualizaciones gratuitas Licencia para 3 ordenadores Y soporte para hasta 15 Canales de YouTube La voy a parar porque tengo Ahí está Y esta Que es la Elite Es bastante menos potente A ver Vamos a ver Si Veo exactamente Las características Voy a quitar el video Porque aunque vosotros No lo escuchéis Yo lo oigo Ahí Ahí está Esto es lo que ya hemos visto Que hace esto Hace esto Otro Explota tus redes sociales Vuelvete viral En fin Bla, bla, bla Bla, bla Estaba buscando yo Realmente lo que hace Pero no me pone con exactitud Lo que Las capacidades que tiene Esta versión Crear esto Pero quería ver Si me he dejado a ver Cuántas cuentas Puedo Postear Pero no Crear Sindicar Y Profits No No nos dice cuántas Pero Supongo que serán Bastante menos Que la otra Vale Yo insisto Solo he puesto una Pero no sé si Pueda poner más De una Asumo que sí Que al menos una De cada una De las categorías Es decir Una Aquí PostNow No solo de De Facebook Sino De De otras De otros tipos De perfiles Le voy a dar A adicionar De YouTube De Facebook Algún grupo Páginas O Twitter Supongo que me dejará Cualquiera de ellas En todas me pide Que conecte De alguna manera El pin ¿Cómo consigo el pin? Bueno pues En los videotutoriales En la que la ayuda Lo voy a cancelar Aquí me dice Cómo conectar Cada una de las Cuentas Que van a estar Enlazadas a Memester Bueno pues Ya está Esto es todo Lo que os quería mostrar En el enlace De abajo Os dejo El acceso A A lo que es El Memester Y bueno El Pro No os lo voy a dejar Directamente Porque si no compráis El Delete No podéis comprar El Pro Y yo os lo voy a dejar Por ahí La gente que está En mi lista Privada Va a tener Este Software Gratis Para ellos Es gratuito Para los demás Bueno pues Tenéis que comprarlo Ya sea Con Con esta Página Y los que no Bueno pues Se pueden suscribir A mi lista Que por 9 Dólares Al mes Vosotros tenéis Softwares Como este Y de otro tipo Como veis Es sencillo Es fácil Es agradable Y puede hacer Que hagáis cosas Muy chulas No voy a ir Al perfil De Aimee A ver si es que Ya me lo ha posteado Vamos a ver Aquí está Cuentas en Netflix A 1 euro Y como es un GIF Pues es un GIF No lo pone Todo lo largo Que es esta Por ejemplo Que es todo el video completo ¿Veis? Me pone así Chiquitín Se puede Y a partir de aquí Ya lo podéis Compartir Puedes hacer cosas ¿Vale? Bueno pues Eso es todo Os lo dejo Hasta aquí Y solo me queda Agradeceros Por el tiempo Que habéis estado Escuchándome Y desearos Muchísimo éxito Soy Betty Romerito Y siempre tengo Lo mejor Para mi comunidad Recuerda Mi lista privada Lo tiene gratis Así que lo dejamos Y nos vemos En la siguiente Mucho éxito